Según informa el semanario Búsqueda, el personal considera que se malgasta el dinero y no se destina a cuestiones primordiales. Se señala, por ejemplo, que la construcción del centro de telemedicina, que tiene un costo de más de un millón de dólares, no es prioridad frente a la necesidad de ayornar los tratamientos con los que cuentan. Los médicos declararon al semanario que la radioterapia está lejos de las de primer nivel y que hay atrasos en cuanto al diagnóstico y tratamiento de leucemia. Luis Alberto Castillo, uno de los fundadores de la Pelufo, en declaraciones al semanario, dijo, nos están faltando cosas porque la última inversión grande fue hace 10 años y en oncología eso es mucho tiempo. Jorge Bartesagui es el presidente de la fundación desde hace 14 años. Los sueños y metas con que nosotros iniciamos esta fundación y que siguen siendo nuestros sueños y metas no son sus sueños y es por esto que, así como agradecemos su trabajo, hoy todo el equipo médico y de enfermería solicita su renuncia a integrar el consejo directivo. Este es un fragmento de la carta que le presentaron el 8 de diciembre al presidente. Cinco días después, el consejo directivo resolvió declararla improcedente e impertinente.